Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle decidió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionera y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle decidió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Oh, 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 oh Se llevó mi corazón Tu carité Se llevó Se llevó mi corazón